y no marca de camiones y buses del grupo toyota a través del concesionario mitsui automotriz s a realizó la entrega de una flota de camiones al grupo trans meridian una de las empresas más importantes del sector de distribución del país estamos bastante agradecidos con transporte meridian y con el grupo trans meridian por confiar en la marca gino y completar este segundo lote de unidades gino que servirán para sus operaciones en total fueron siete las unidades entregadas correspondientes al modelo gino fg es un camión un modelo ideal para trabajar en cualquier parte de nuestra exigente geografía peruana y que se caracteriza por su gran capacidad de carga gino le ofrece al grupo trans meridian vehículos con alta eficiencia bajo consumo de combustible y el mejor servicio técnico a nivel nacional estamos seguros que la eficiencia de estos vehículos mejorarán mucho las operaciones dentro del grupo meridian y también de sus propios clientes dentro de todo gino con de la mano de toyota tiene un buen servicio de postventa las unidades tienen un buen costo de mantenimiento buen buen consumo de combustible lo que lo hace una unidad versátil para lo que necesitamos no esta oportunidad estamos en presentando esta segunda flota de transportes meridian lo cual demuestra que el trabajo que estamos haciendo con el cliente está de acuerdo a sus expectativas no el año pasado hicimos la primera entrega de la flota donde pudimos configurar las unidades de acuerdo a su requerimiento y en esta oportunidad hemos colocado esta segunda flota y con el soporte financiero de mi estudio auto finance quien es la financiera del grupo que ha logrado consolidar esta operación no estas unidades se van a mover a nivel lima metropolitana van a desarrollar el servicio de distribución a los distintos almacenes de los retails son unidades que tienen un arrastre de 26 toneladas aproximadamente con capacidad para 32 palets las unidades que no tienen el mejor costo de operación del mercado tanto el consumo de combustible como el servicio postventa pero parte principal de esta operación es el soporte postventa que le brinda mitsudia al cliente transportes meridian queremos invitar a todos los profesionales de transporte del perú a visitarnos en nuestros más de 16 puntos de venta a nivel nacional y más de 30 puntos de contacto en el territorio nacional les ofrecemos la calidad del producto jino la marca del grupo toyota y